y que pasa chabler y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça y continuamos episodio número 8 y de nuevo doble episodio en el día de hoy de nuevo doble episodio porque confío en que vamos a llegar a 50 likes en ese video de las 7 tenemos, tenemos, tenemos el mercado de invierno muy cerca vale estamos en diciembre, 23 de diciembre como estáis viendo tenemos 3 partidos antes de que acabe el año la verdad el calendario es bastante apretado para ser el final de año creo que creo que aquí se hace un parón, yo creo que aquí no se juega un partido pero bueno, toca jugarlos, los jugaremos y tendremos un partido contra Madrid, el partido que vamos a hacer en modo entrenador va a ser el partido que veamos jugado digamos hoy sabéis que, bueno ya lo dije en el anterior episodio habrá episodios en los que juegue algún partido fácil habrá otros en los que veamos en modo entrenador partidos difíciles partidos muy interesantes como este que tendremos contra Madrid y no es el clásico y tan solo de momento nos separan 3 puntos no veremos cuando lleguemos a ese partido pero de momento son 3 puntos los que nos separan de Madrid tenemos ya el once preparado, ya he preparado el once para este primer partido contra el Atletic Club y como estáis viendo pues nada, pues un pitipique en defensa, ciles en la portería, entra Arzol también y poco más la verdad, es prácticamente nuestro once titular y con él nos vamos a enfrentar al Atletic, vamos allá, partido en casa y a por otra victoria más 5-0 pero reventamos al Atletic Club de Bilbao, claro que sí, claro que sí claro que sí, el Madrid que gana al Atlético el Madrid que gana al derbi al Atlético y sigue a 3, 16 victorias el Madrid, 17 nosotros, eh 16 victorias el Madrid, 17 nosotros, 17 de 17 Coutinho sube, Busquets baja hombre, tenemos algunos jugadores que son mayores y tal, eh Suárez el pistolero hombre, pues han acertado con el apodo de Suárez, eh han acertado, tío, Suárez es el pistolero joder bien, vale, perfecto, ¿no? oye, a Messi le pusieron pie de oro que no tiene ningún sentido pero mira, a Suárez le ponen el pistolero oye, tiene sentido, Suárez es el pistolero en la vida real vale, pues jugamos ahora contra el Real, vale de nuevo contra un equipo vasco antes de enfrentarnos eh, antes de enfrentarnos a eh, lo diré, pues no sé si lo diré antes de enfrentarnos al Madrid vale, vamos a jugar con un Titi y Piqué en defensa Hummels, es que Hummels, no sé, tío, no me convence nada, eh a Hummels le vamos a buscar una salida el próximo verano tanto a Hummels, como a Rakitic como a Busquets, como a Piqué el próximo verano vamos a hacer una renovación completa de la plantilla vale, esta primera temporada nos hemos mantenido con este equipo pero el próximo verano va a haber cambios, eh va a haber muchos, muchos cambios tenemos a Ofer muy motivado pero claro, con 73 en media no sé si es para darte la titularidad en un partido así y después podríamos quitar a Arthur y poner a Kimmich en el medio pues sí, podríamos jugar así podríamos jugar así podríamos dar descanso a algún jugador sí, realmente sí iba a dar descanso a Messi tampoco está muy cansado venga, vamos a jugar así, tío es verdad que después tenemos el partido contra el Madrid pero tampoco están muy cansados los jugadores vamos allá 26 de diciembre contra el Real ya por la victoria número 18 ya está 0-2, vale, victoria el Madrid que también gana el Sevilla y nos vamos a plantar en el Clásico en la última jornada de la primera vuelta con 18 victorias de 18 y el Madrid con 17 victorias de 18 brutal la temporada que estamos haciendo los dos equipos en liga jugador mejor jugador de Asia Schneiderlin Schneiderlin está jugando en Asia supongo un titi sube el rol de jugador de equipo al 3 Looney rompe las negociaciones para variar realmente ya hemos negociado como 3 o 4 veces tiene un 30 y pico por ciento debería haber aceptado ya alguna debería haber aceptado ya alguna Looney el Betis y Boca nos ofrecen el cargo se actualiza el ranking de clubes y poco más vamos a ver esto de títulos individuales el mejor de Asia Schneiderlin que juega en el Ezekejibar SC el segundo es Smithbauer y el tercero Teixeira pues vale supongo el ranking de clubes se ha actualizado estamos segundos por detrás del Madrid hay que intentar pasarlo hay que intentar pasar al Madrid en ese ranking y aquí tenemos las ofertas vale teníamos la del Valencia y la del Galatasaray y ahora han llegado la del Betis y la de Boca bueno pues ahí tenemos varias ofertas que de momento bueno nos planteamos aceptar ¿no? negociaciones vamos aquí pues tenemos lo de Looney que ha vuelto a rechazar algún día aceptará algún día Looney aceptará pues nada vamos a avanzar un día más y nos vamos a plantar en el Clásico vale en ese partido contra el Madrid último de la primera vuelta también será el último partido de la liga ya en la segunda vuelta y va a ser un partido complicado Amaral jugador de mejor jugador de Sudamérica tenemos una misión que será ganar el Clásico ¿verdad? vamos a ver primero esto vale lo de jugador de Sudamérica donde tenemos a Amaral de Gremio que es el ganador tenemos aquí Inter de Boca segundo y Pavón Pavón el tercero ahí está tío Ficha Pavón no Ficha Pavón fue un meme del canal tío es un meme del canal Ficha Pavón tío vale tenemos aquí enfrentarnos al Real Madrid y pondrá prueba en nuestras actitudes no nos lo van a poner fácil pero confío en que al final podamos obligarles confianza del propietario 100% ahora mismo nos da lo que queramos no aquí en el club realmente vale vamos a ver el 11 vamos a verlo ya dentro de dentro vamos a ir a partido de modo entrenador y vamos a ver aquí dentro ¿qué podemos hacer? tenemos a un gran rival enfrente pero nosotros estamos a soltura no dudes que somos más que capaces de ganar esto hombre llevamos una recta de 18 victorias en 18 partidos hombre no podemos ir mejor ahí estoy motivando a todos los jugadores claro que sí Busquets hablando con Jordi Alba bien, bien, bien vale vamos a ver la estrategia vamos a ver quién va a jugar este partido tan decisivo a ver a ver por motivaciones Semedo debería jugar en el lateral Semedo debería jugar en el lateral Kimmich por ahí Kimmich debe estar por ahí preparado pero debe jugar Munir vamos a darle la oportunidad a Munir tío, si Munir está motivado Munir debe jugar en el banquillo pues vamos a poner tío, qué pesado Denis Suárez tío, Denis Suárez es muy pesado tío, te quieres ir ya qué pesado tío qué le pasa al juego con ponerme a Denis Suárez en el banquillo tío no sé qué le pasa al juego voy a poner a jugadores motivados en el banquillo bueno, de hecho lo estáis viendo ya uff, Kimmich está algo cansado Kimmich está algo cansado vamos a dejarlo igualmente porque es mejor que Sergio Roberto si acaso voy a quitar a Sao voy a quitar a Sao tampoco me gustaría quitar a Sao pero bueno hay que dejar jugadores de ataque vale, Demelay Suárez lo voy a dejar por aquí vale, bueno creo que el banquillo sí está bien si queda Sergio Roberto fuera de la convocatoria pero bueno es que no podemos hacer tampoco otra cosa creo que he hecho una buena convocatoria vale, un buen equipo y vamos a jugar así contra el Madrid 98 de espíritu de equipo vamos al Madrid ahí con Keylor, Varane Otamendi, Nacho y Marcelo no juega Carvajal ni juega Ramos Kroska se miró ahí el doble pivote Bale por la derecha Modric por la izquierda Isco en el medio yo pondría Isco a la izquierda y a Modric en el medio pero bueno y Benzema arriba no juega tampoco Asensio que no lo estoy viendo no veo Asensio la verdad no sé dónde lo tendrán metido en fin tampoco juega Andreozola ni Carvajal se ha hecho un equipo bastante raro C.Tunal que es Lopetegui y nada tío vamos al partido contra el Madrid modo entrenador ya lo sabéis y nada pues como en el anterior episodio veréis las mejores jugadas este partido contra el igual que en el anterior episodio contra el Benfica pues en este contra el Madrid veréis también las mejores jugadas vamos a ver si hay algo especial no quiero no quiero cortar aquí quiero meterme en partidos o especial no es un clásico tío contra el Madrid o sea habrá mosaicos habrá cosas para motivar al equipo entiendo jugamos además en casa vale es el primer clásico de la temporada y lo jugamos en casa ves que un club lo vemos ahí vale eh si lo doy a Lopsons creo que eso va a quitar todo vale y vemos el turno de vestuario vamos a Munir y a Benzema los últimos en en entrar al campo puede Munir eh Munir le ha ganado le ha ganado la partida a Suárez tío estaba muy motivado Munir para este partido y está muy motivado tío pues hay que darle a la oportunidad aunque sea un partido de este calibre vemos aquí a los árbitros y a los jugadores saliendo ya al campo Modric como capitán del Madrid Messi como nuestro capitán no, no no va a haber nada especial tío por ser un clásico no parece que haya nada especial ¿no? no, no no parece pues nada vamos al clásico vale Barça-Madrid primero contra segundo tres puntos nos separan ahora mismo la clasificación si ganamos nos quedaremos a seis vale y tendremos ahí una ventaja importante de cara a la segunda vuelta córner para el Madrid nada más empezar el partido la va a poner cross o la va a tocar en corto Benzema sí la toca en corto Benzema ojo Benzema atrás con Marcelo Marcelo Benzema dentro del área Benzema con Modric y salvo a Ter Stegen salvo a Ter Stegen Benzema que le ha ganado ahí la posición a Vique Messi que la pone atrás para Vidal en el área Vidal te controla a ver si llega a controlar bien se quedaba solo ojo Coutinho pase filtrado para Messi Messi que toca con Munir Munir y Messi Munir y Messi los dos solos Munir se lía Munir se lía tira y la falla ojo Bale Bale al área para Benzema Benzema que atacó con Marcelo y Marcelo menos mal que ha cortado se me da el tiro hay que dar la primera parte con un empate a cero vale hemos tenido nosotros una ocasión la de Munir que si hubiese si hubiese tocado para Messi hubiesen hecho el pase de la muerte era gol estaba Messi solo y el Madrid pues bueno el Madrid ha tenido alguna ocasión ahí interesante un mano a mano creo que ha sido de Modric con Ter Stegen que ha salvado a Ter Stegen y después otra jugada ahí interesante ojo que el Madrid puede marcar nosotros también hemos tenido la ocasión de Munir y Messi lo han hecho muy bien pero Munir la ha cagado al final hay que ver hay que ver en la segunda parte si podemos mejorar y conseguir el gol menudo pase le ha puesto Modric a Benzema menos mal que no ha llegado se ve todo Messi dentro del área es Arthur creo que ha sido Arthur el que lo ha tenido tío ha tenido el gol del partido pero se ha ido fuera se ha ido fuera tío por poco menuda combinación del Madrid se queda Lucas Vázquez ahí madre mía Lucas Vázquez se va de Jordi ahora la toca con Benzema este con Modric Modric de tacón para Benzema Benzema para Isco dentro del área Isco que recorta le pone para Marcelo 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 menos mal Ter Stegen no se que ha hecho se ha quedado ahí clavado menos mal que Marcelo la tira afuera ojo a la combinación buenísima la combinación van 3 para 1 Coutinho para Suárez y Suárez que marca claro que sí Suárez que marca gol marca el 1-0 minuto 79 es que no lo pone creo que 79 o 80 más o menos gol de Luis Suárez que sale como revulsivo y marca gol se habían quedado 3 para 1 después de esa buena combinación entre Suárez y Dembélé y Coutinho que lo ha hecho bien lo ha hecho bien no ha hecho como Munir en la primera parte que lo ha liado ahí estando Munir y Messi solos sino que Coutinho ha puesto el pase para Suárez y Suárez la ha empujado para adentro claro que sí ojo Dembélé ojo Dembélé Dembélé que se va a meter dentro del área toca para Jordi Alba la banda pone el centro Jordi Alba Messi solo y marca el segundo Leo Messi sentencia el partido Leo Messi y ya está tío se acabó se acabó tío el Madrid que se ha lanzado un poco al ataque la defensa ya habéis visto que estaba muy desordenada ya en esta jugada y Messi que ha conseguido abercar el segundo el gol que nos da la victoria en este partido que sentencia este partido y que nos deja a 6 puntos el Madrid con la primera vuelta disputada 19 victorias en 19 partidos estamos haciendo una liga perfecta ojo Messi con Suárez 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 que la aguanta Suárez que se va para el córner y Suárez que hace que termine el partido 2 a 0 en el goles en el minuto 80 y 90 hemos ganado el partido con los cambios el partido lo han ganado los cambios primero Arthur ha tenido una ocasión clarísima cuando ha salido y después ha hecho el doble cambio de Dembélé y Suárez y a los 3 minutos lo estoy viendo en el 77 hecho el cambio en el 80 ya habíamos marcado gol con Luis Suárez Coutinho también lo he retrasado al medio ha estado bastante bien en el medio y Messi pues ya en el 90 ha sentenciado este partido 37% de posesión no sé si os habéis fijado pero posesión muy muy baja y aún así hemos ganado 2 a 0 el Madrid ha tenido la posesión durante todo el partido pero no ha tenido no ha tenido el control realmente el Madrid ha tenido ocasiones el Madrid ha hecho un muy buen partido ha tenido ocasiones y yo creo que ha sido un partido muy bonito yo creo que ha sido un partido muy bonito hemos ganado 2 a 0 al final gracias a los cambios de Suárez pero el Madrid también ha tenido sus ocasiones y el Madrid también ha podido ganar este clásico me ha gustado mucho el partido vamos a ver el límite de respuesta a ver no voy a contestar a ningún no voy a contestar no voy a aceptar ninguna oferta evidentemente me voy a quedar en el Barça pasando de eso vamos a ver la misión completada la de clásico y algo más carrera de director técnico aquí bueno aquí me recuerda a las ofertas básicamente pero no no voy a aceptar ninguna vamos a seguir con el Barça evidentemente vamos a meternos en el día 1 de enero nos vamos a meter en el segundo mercado de esta serie vale y mercado en el que al principio no vamos a hacer muchas cosas no Denis Suárez se va y poco más viene Vinicius ojo es verdad que viene Vinicius llega Vinicius al equipo Messi, Suárez y Ter Stegen en el equipo del mes y llega Vinicius vale es la novedad más importante de este mercado se va Denis Suárez y llega Vinicius y no llega en un in pues porque es imposible ficharlo pero si no lo intentaría traer bueno hay partidos en el siguiente episodio Atlético de Madrid Sevilla Betis lo estamos viendo ahí un derbi contra el español tenemos aquí jugadores que se que se han incorporado al equipo filial ahora le echaremos un ojo tenemos ahí lo que decía vale Denis Suárez se va del club Vinicius llega y ojo con lo de los contratos tío vale lo de los contratos tío lo de los contratos de verdad llevo como 3-4 episodios pensando en lo de los contratos y cada vez que grabo el episodio se me olvida es increíble hay que renovar jugadores vale vamos a mirar primero el filial vale aquí veis estos son los jugadores nuevos esos ahí arriba con esas valoraciones son los jugadores nuevos en serio es que no veo no veo a un solo jugador con 70 de media bueno ya usaremos el filial vale pero hasta la segunda temporada realmente no no empiezan a salir jugadores buenos ahí vale el tema contratos vale el tema contratos vamos a ir renovando vale vamos a ir renovando jugadores así como está ahora 100% vale vamos a intentar que sea un porcentaje alto no puedo renovar más de 3 años a Ter Stegen si le bajo el sueldo baja un 77 cosa que no me gusta nada y si le subimos la cláusula 94 a ver subirle la cláusula no es una tontería vamos a firmar a Ter Stegen en esto vale 100% de que acepte vale vamos a renovar a Ter Stegen vale me dice aquí que creo que encontraremos un club que pague la totalidad de la cuota de rescisión mejora tu oferta quiere que mejore el contrato de Busquets que tiene contrato hasta 2021 vale la idea es renovar jugadores que acaben el contrato en 2020 vale caso de bueno Jordi Alba acaba el próximo agosto a Jordi Alba hay que renovarlo a Jordi Alba hay que renovarlo hay que renovar muchos jugadores realmente vale no quiere más de 3 años si le bajo 87 y subirle la cláusula 100 hombre si sigue en un 100 hombre si sigue en un 100 si le subo la cláusula vamos a intentar que sean de 100% vale no quiero sorpresas lo de Busquets venga me dice que quiere me dice fuego que renueva a Busquets que le suba la cláusula me dice vale 52 millones perfecto no quiere más de 2 años de contrato pues nada 2 años de contrato no se si es el contrato que tiene ya eso si mirad como le sube el sueldo a los jugadores de 7.100 pero este que va a cobrar 12.300 de 6.100 Jordi Alba va a cobrar 8.400 de 7.400 va a cobrar 9.300 Busquets el presupuesto salarial se va a ver muy afectado con estas renovaciones Messi Messi tiene 82 millones de cláusulas en serio no me deja de ponerle años por qué no me deja de ponerle años igual es el que tiene igual es que tiene el contrato ya más largo 2022 2022 son 3 años no me deja de ponerle más años pues nada si no me deja de ponerle más años pues nada la prima le puedo quitar la prima por victorias y le puedo subir la cláusula bajarle el sueldo ya eso ya eso ya no pero le ponemos cláusula de 107 millones y le quitamos la prima por victorias que tenía bueno es un dinero que nos vamos a ahorrar cada vez que ganemos y estamos ganando mucho así que bien vale 2021 veo por aquí 2021 próximo agosto Coutinho esto es algo que hay que hacer vale esto de las renovaciones es algo que hay que hacer sí que es verdad que las podría hacer fuera de cámara pero bueno así veis veis como hago vamos a intentar ir rápido sobre todo vamos a hacer el once titular vale y el resto lo intentaré hacer yo fuera de cámara vale intentaré que sea un 100% así no habrá no habrá problemas vale subo la cláusula a Suárez y fuera vale hemos visto el once titular vale hemos renovado aquí a los jugadores que había que renovar y ya ya veremos el resto vale hay una novedad por ahí pero bueno ya la veremos después partido ahora contra el Getafe vale primer partido de la segunda vuelta estamos ya en el mercado de invierno Vinicius en teoría ha llegado al equipo vamos a vamos a ir viendo más misiones más misiones tío qué misión quieres ahora ganar 20 partidos no llevamos 19 de 19 de liga 20 victorias consecutivas pues vale pues vale muchas esperanzas puestas en el rey del gol vemos ahí a Suárez no 19 goles en 19 partidos no creo que haya jugado los 19 así que imaginaos la cantidad de goles que está marcando Luis Suárez para el equipo también Messi los dos los dos están muy bien venga vamos a dar oportunidades va a jugar Sau que juegue el englete está motivado vamos a quitar a Piqué puede jugar Sergi Roberto en el medio y poco más poco más ya no haría no haría muchos más muchos más cambios Munir está cansado no sé de que está cansado soy el único jugador cansado del equipo no preguntéis por qué por cierto entrenamiento de habilidad esto esto en qué momento ha acabado o no ha acabado no sí 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 ha acabado pues en qué momento ha acabado que no me he enterado ni me lo han dicho ni nada bueno vamos a poner el de As en la manga vale esto es para los jugadores que salen desde el banquillo para que sean mejores evidentemente se lo voy a poner a entrenar a Munir y no a Messi lo veis ahí mejora el rendimiento del jugador cuando entra la segunda parte del partido se lo voy a poner a Munir a Munir a Munir no a Munir porque Messi pocas veces va a salir desde el banquillo vamos a ver el partido contra Getafe 1-5 otra manita y 60 puntos de 60 el Madrid que ha ganado no he visto el partido de Madrid me he equivocado me he equivocado vale le he dado rápido sin querer ganamos a la Getafe y nos paran día de negociaciones vale esto será para las renovaciones ¿no? las renovaciones que las van a aceptar todos porque eran un 100% vamos es que no podían rechazar eso sí el presupuesto salarial es lo que digo va a bajar ahora una barbaridad lo vais a ver vale 20 victorias he completado y debería de empezar a ponerme a ver lo de la finanza vamos a ajustar el presupuesto y lo vamos a poner todo en el salarial ¿por qué? porque en principio no voy a hacer no voy a hacer esto que lo pague con el presupuesto de fichajes en principio no voy a hacer ningún fichaje más esta temporada ¿vale? y no voy a hacer ningún fichaje esta temporada pero sí voy a hacer renovaciones entonces necesito más presupuesto salarial que de fichajes ¿no? en este momento a ver voy a intentar renegociar a ver si siguen un 100% si le toco algo no 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 vamos a perder el tiempo vale aceptamos las condiciones y ya está pero este es renovado ¿veis que perdemos ahí? 4.400.000 ¿vale? que es la diferencia del sueldo que va a tener ahora ¿no? con Messi pues más de lo mismo ¿no? si lo aceptamos va a bajar 4.600.000 aceptamos el de Coutinho y va a bajar 3.100.000 Coutinho un poco menos vamos a aceptar el de Suárez y el de Suárez 3.200.000 y tenemos también aquí el de Sergio Busquets que va a ser de 1.800.000 hemos pasado de 26 millones de presupuesto salarial a 9 espérate ojo a 7 de 26 a 7 así que vamos a poner todos los beneficios ¿vale? para presupuesto salarial tenemos casi 90 millones de presupuesto de fichajes no vamos a fichar en principio ¿vale? a no ser que salga algún jugador cosa que también puede suceder ¿vale? porque Hummels va a ser transferible porque Rakitic bueno más que transferible venga vamos a poner eso abierto a ofertas razonables ¿vale? y ya la próxima temporada si podríamos valorar que sean transferibles pero ahora mismo en este momento yo creo que es más abierto a ofertas razonables ¿no? si llega una buena oferta por uno de estos jugadores en este mercado de invierno pues podría llegar a salir ¿quiénes son estos jugadores? pues todos los que han bajado de media Piqué Busquets Rakitic y Hummels creo que son esos cuatro los que han bajado de media tenemos también ya a Vinicius en el equipo y le daremos oportunidad ya en el siguiente episodio ¿vale? porque esto lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este episodio ¿vale? como decía sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos mañana en el Máster de Monaco en el Máster de Barça juegue con directo de MySlam quién sabe estamos teniendo mucho contenido del canal muchísimas gracias a todos los que están llegando nuevos a todos los que dejáis vuestro apoyo podéis dejarme en comentarios consejos ¿vale? pero no exijáis cosas porque hay gente que exige cosas tío podéis dejar consejos vale recomendaciones pero siempre con respeto y nada más espero que os haya gustado el vídeo y adiós